Aquí estamos en otro de los 58 colegios nuevos que hicimos. Este es el colegio Diana Turbay en Rafael Uribe. Dejamos 58 colegios o terminados, de esos 39 terminados, y los demás en obra o contratados listos para empezar. Y adicionalmente 6 más que dejamos con lote y con diseño. Adicionalmente hicimos 397 mejoras muy importantes en colegios existentes. 397 obras importantes que puede haber significado una reconstrucción total de partes de colegios. Entonces quiero felicitar aquí a nuestro director de construcciones de la Secretaría de Educación, Johnny. Aquí nos faltó tumbar una casa aquí al frente que quedó como una espina en la garganta en la mitad del colegio nuevo. Pero que esperamos que en el futuro la expropien y la tumben. Pero espectacular este colegio nuevo nuestra supersecretaria. Venga, la doctora Claudia Puentes. 58 colegios. Yo no creo que ustedes se alcanzan a imaginar. Si fuera uno por año, digamos uno por semana, tomaría más de un año inaugurar todos los 58 colegios que hicimos que transforman la vida de niños. Son colegios de una calidad que seguramente estarán acá dentro de 300 años. Que además se convertirán en centros para la educación de adultos. Para toda la comunidad. Son símbolos de que la educación es importante, que los niños son importantes. Son templos que nos hacen más civilizados, que nos hacen, que muestran que la educación, que el aprendizaje, que el conocimiento es lo que nos hace una sociedad más civilizada. Tener colegios espectaculares, bibliotecas, centros felicidad. Mucho más que un centro comercial. Esto es lo que realmente produce civilización y democracia. Nuestra democracia funciona. Capta recursos en los sectores de mayores ingresos y los invierte donde más se necesitan.